Así es, amigos, cuando tenemos ya 5 minutos de este primer tiempo, acá en el estadio los Nogales, Arturo Rojas, cuando... Palestino igual a 0-0, con el tituliano, en Palestino con la 1, Cataguajardo 6, Santana Vizerva 8, con la frente, 13, Brin Muñoz, hoy en la guía carga rápidamente, Mariel Pastenes, jugando Pastenes, viene Mariel en el centro, bien para rebentar esta vez, Javiera Molina, a ver, lateral ofensivo favorable para el equipo de las Baisanas, que quieren rápidamente el 1-0 recordar que los partidos de los Nogales, son de 40 minutos, con el lado Javiera Molina. ...40 minutos, y la relación directa con su capacidad psicológica para poder soportar las fuerzas que requieren un partido de esta semana. Para seguir, con 2, con 18, 19, 8, Javiera Martínez, 13, con 2, con 10, Valteria Ríos, 11, Valentina Campos, 9, Bob Maite Tapia, y con la 7, Mariel Pastenes, las dirigidas por 10, por José Sabido, se lo dio por donde, por el 6, el Lai B, Pacián, Penta, Banca, 2, Alonio Ortiz, 20, Martina García, 4, Aranza Cortés, 14, Cienes y Cianes, 15, Agustina Aguilar, 2, Francisco Garrido, 4, Pimeras Torriga, 3, Isabel Cucurga, 17, Sabina Molina, 17, Saray Carato, 7, Martina Cudero, 10, Josefa Muñoz, 3, Oliva 9, Lideral Puentes, 11, Alexandra Torres, 19, Martina García, cuando va a reponer rápidamente ahora los italianos, con saque de fondo, tenemos 7 ya de la primera etapa, ¿cómo? Así es, y sigue haciendo el partido, el partido que está en el estadio de Colombia, vale, cuando invito a la gente italiana que participe con nosotros a través de nuestro Facebook Live, usando el hashtag, Fútbol FEMP en PDH Sub-15, estamos con el campeonato Sub-15, tenemos 12 ya corridas de este campeonato, partió la semana anterior, recordar que es un campeonato donde podemos ver a las futuras promesas, como dice bien la Javi, del fútbol nacional. Completamente, acá recordar que están las futuras promesas y hay muchos jugadores buenos, en particular, en especial Maite Tapia, y el José Fomonió, por Marcelo, el tituliano, cuando allí sacaron la propia insistida, que era Fabiola Molina, pelota que le queda, la número, y que lo finalmente, Valentina Campos en cuanto, en octubre de la primera etapa, y de qué manera llegó el equipo de José Tavilo, Javi. Cuando ya quiere jugar, ya rápidamente, acá ya, la escuadra ahí, el lado de este italiano, ya para jugar rápidamente, la salida es clara, cuando, lateral defensivo, favorable para el cuadro de Palestino, cuando tenemos ya 8 con 52 de este primer tiempo, y reiterar que se mantiene la igualdad, aquí en el estadio Trubo Roja de los Nogales, de la comuna de Estación Central, fecha 3 de la serie sub-15, Javi. Recuerda que estamos escuchando, el primer tiempo de Palestino, versus Audax italiano, por la categoría sub-15, del campeonato nacional femenino 2019. Somos pasión de Inta, poniendo de moda la era del género femenino. Pelota que la quiere recuperar, ya rápidamente el equipo de Palestino, por medio de Mariel Pastenes, va a haber recuperación, esta vez del lado de Estatoliano, abrota el cinturón de seguridad, Palestino, pero muy bien ahí, en el trabajo de la anticipación, Maitere Ríos, bien para recuperar la propia número 3, quiere Isabel Sepúlveda, pelota que la recupera, Mariel Pastenes, cargando Pastenes, Pastenes, hacia Maite Tapia, a la velocidad de la luz, quiere la propia Maite Tapia, cuando cerraba bien en el fondo, Isabel Sepúlveda, va a haber lateral ofensivo, favorable para la Baizana 0-0, recordar todos, a usar el gato FUTFEN en PDH. Una Maite Tapia que está participando en el campeonato sub-15, cuando ya tiene experiencia en la sub-17, una jugadora fija ahí del profe Claudio también, que la usa, bueno, ahora puede estar en su categoría Maite Tapia, pero regularmente juega con la sub-17. No, y completamente una Maite Tapia que aporta mucho gol al cuadro de Palestino, recordar que el fin de semana anterior, Palestino goleó por 24-0 en el Estadio Benito, Juegos de Isarrillos a Unión La Galera, Javi. ¿No sabes qué regalar? Pues no te preocupes, pues nosotros tenemos las mejores tarjetas, con los mejores servicios. Mayor información al más 569-8287-6626, 8287-6626, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Tenemos ya, amigos, 10 minutos de este primer tiempo, igualan 0-0 Palestino, y el lado del italiano, por la fecha 3 acá del campeonato sub-15, y si bien temprano comenzó este encuentro a las 9 de la mañana, después les llevaremos la serie adulta entre Palestino Everton, por la fecha 4 y también la categoría sub-17, triple jornada histórica, hoy en Pasión de Hincha, señores y señores, es cuando acá ya el balón lo posee Palestino, para reventarlo desde el fondo, por medio de Perla Sánchez, y ahora revientaba nomás, esta vez la propia Becerra, para buscar, ¿por qué no? A Maíste Tapia, cabezazo defensivo, le queda a Alexandra Torres, bien para sacar desde el fondo, el equipo de las paisanas, quiere buscarle el lunacero, el elenco de José Tavilo, pero muy bien ahí estaba Josefa Muñoz, para recuperar el balón, va a ver, lateral ofensivo, favorable para el elenco de Benzabé Orillana, que es el auto, es el italiano. Así es, y recordarle y contarles también a las personas que están sintonizándonos, que el día lunes tenemos un nuevo capítulo, de su programa de fútbol femenino, Pasión FUTFEM, con una invitada estrella, de lujo, una de las históricas, que aparece en el libro, las pioneras en ese camino, después continúa. Cuando ella carga rápidamente la número 11, que era la Vale Campos, quien le pegaba con pierna derecha, y bien la portera Francisca Carrillo, para mandarla al córner, el primero palestino, cuando va a ir a acomodar Javiera Martínez. Como decía, una invitada de lujo, vamos a estar con la gran Ada Cruz, jugadoraza, seleccionada. Es la antena de Colo Colo, de Iquique, también de la U. Everton. Santiago Morning. Una crack, que estuvo en este camino, para la Copa América del año 91, cuando se crea la selección nacional chilena. Así que una de las pioneras, va a estar con nosotros el día lunes, en Pasión FUTFEM, para que no se lo pierdan, a las 20 horas, a través del canal, del Facebook de Pasión de Incha. Jugando ya rápidamente, la número 7, de Mariel Pastenes. Pastenes. Pelota que la quiere recuperar, el ádex italiano, pero va a haber lateral ofensivo favorable, para el equipo de las maizanas, cuando todas empiezan a mover rápidamente, acá en especial, Maíz de Tapia, Mariel Pastenes, la contra que le va a pertenecer, al cuadro de las Itálicas. Bien para recuperar, la coniujeda, el balón filtrado, que no sirve, quería llegar Mariel Pastenes, pero, va a haber saque de fondo, favorable, para el equipo, de las Itálicas, que siguen igualando, 0 a 0, minuto 13, de este primer tiempo, saludando, a dos hinchas de Palestino, y también del álbum italiano, apostados acá, en el estadio de los locales, y en todo Chile y el mundo. Recuerda conectar con nuestras redes sociales, darnos tus saludos, opiniones del partido, y elegir a tu jugadora favorita, con el hashtag, FoodFem, en PDH, vamos a darle, un abrazo caluroso, y repleto de amor, a Joana Victoria Martínez, que dice, vamos Saudax, Álvaro Ojeda, vamos Tino Tino, vamos Lasconi, la número 13, y a Gloria Jimena Ulloa, que manda, ojitos con corazón, y dice, vamos Jime, vamos por ti, agradecemos, a quienes conectan con nosotros, somos Pasión de Incha, acompañando, bien digo, el Campeonato Nacional Femenino 2019. Cuando se acaba rápidamente, Javiera Molina, va a ver el lateral, ofensivo, favorales para, Palestino va a ir a buscar, la propia Valentina Campos, empieza a mostrar rápidamente, Lasconi Gutiérrez, la lateral por izquierda, finalmente se la dejan, a la propia Gutiérrez, finalmente, quien se va a mostrar ahora, es Javiera Martínez, otra para Lasconi Gutiérrez, la contra que la quiere armar, el Aves italiano, ay cuidado, que ahora se ve que venía la contra, por medio, de Martina García, el balón que lo recupera, Palestino, a través de Ojeda, otra coma, y tiene Ríos, esta pequeñita, pero, intuitiva, y viene, genia para hacer juego, en la escuadra de José Tavilo, cuando tocaba con Mariel Pastenes, va a ver, lateral ofensivo, favorable, para el equipo de Las Árabes, que igualan, 0 por 0, aquí en el estadio, Arturo Rojas, de los Nogales, de la Comuna, Estación Central. Cuando le enviamos un saludo, a Pato Rivera, que dice, vamos, Baizanitas, Verena Osorio, Dale Audax, Constanza Ulloa, también vamos Audax, Pia, especialmente, ahí, saludos individualizados, Gloria Jimena Ulloa, también, saludo cariñoso, y afectuoso por participar, en nuestras redes sociales, y puede seguir comentando todo, la jugadora del partido, con el hashtag, FUTFEM, en PDH, y recordar que estamos, en vivo y en directo, del estadio, Los Nogales, en Estación Central, con jornada triple, sub 15, sub 17, la categoría adulta, que juega, entre medio de las pequeñas. Cuando va a haber, lanzamiento de esquina favorable, para Palestino, viene el centro de Pastenes, la contra que la quiere, Romare Laudas, pero se la dejan, a Laconi Gutiérrez, el balón que va a llegar, a la zona defensiva, del lado ex-italiano, ahí para recuperar, ya rápidamente, que era la propia Javiera Molina, para jugar, ya rápidamente, con la número 11, Alexandra Torres, esta es Torres, bien ahí en el fondo, Palestino, bien para sacar, para buscar, toda esa baicera de Ríos, la volante, creación del equipo, de José Tavilo, recordar que la escuadra, está con un 4-2-1-3, o mejor conocido, 4-3-3, completamente ofensivo, aquí en el estadio, Los Nogales, cuando quieren buscar ahora, a Mariel Pastenes, jugando Mariel, va a ver, saque de banda, favorable para la escuadra, de las tinas, de seguro, a las niñas, le encantaría, un ají de gallina, un arroz con puertos negros, o patacón, o charquicán, quizás, qué tipo de cosas, le gustará a esta sub 15, en Il Salata, tenemos eso, y mucho más, para ti, Il Salato, tu mejor opción, en comida, y la contra, que le quiere pertenecer, al lado de Axi Italiano, buscando, Mariel Pastenes, ahí ya quiere ir a buscar, con todo, era Saray Gárate, va a ver, lateral ofensivo, favorable, para Palestino, reiterar, que estamos 0 a 0, en 16 minutos, de este primer tiempo, pelota que la tiene Pastenes, el centro, cuando va a ver, saque de fondo, favorable, para el Audax, Coco. Así es, y la número 7, de Palestino, Pastenes, bastante rápida, la jugadora, y como se junta, también, en la banda, derecha, con, con Maite Tapia. Por supuesto, que son las jugadoras, que tienen ofensiva, la escuadra de Palestino, para hacer mucho daño, y sobre todo, buscar el gol, para el conjunto, de José Tavilo, quien ya está pidiendo, mayor orden, mayor trabajo, en la zona ofensiva, sobre todo, en el aspecto, de la, de la reconversión, por ejemplo, para ir a ayudar, tanto las volantes, como las delanteras, para ir a buscar, el gol, de una manera, mucho más rápida, y no tan lenta, que es lo que le falta, más rapidez, al equipo, de Palestino, Javi. La niña de la casa, quiere entrenar fútbol, pues, no te preocupes, llámanos al más, 569-733-773-15, 733-773-15, Totti Sport, la marca femenina, futbolera. Cuando aparecía, la propia, vale, campo, ahí, la luna a cero, por qué no, de Palestino, en 17 del primer tiempo, le pegó un poco muy fiado, por eso es que va a haber, saque de fondo favorable, para el lado ex-italiano, para recuperar, la número, tres, que era Pio Ulloa, pelota que la tiene, ya el equipo de las Itálicas, todas a buscar, por qué no, Alexandra Torres, bien, para sacar, Perla Sánchez, esto sigue 0-0, 18 minutos, ya del primer tiempo, usted lo veía, por pasión de hincha, por nuestro Facebook, aquí a buscar, era la número 9, Maite Tapia, y el balón, que lo despejaba, Francisco Garrido, aquí ya para buscar, rápidamente, el equipo de Betzabia Orellana, va a haber, lateral defensivo, favorable, para el elenco, de las Floridanas, y no ha podido salir, Audax Italiano, de la zona de peligro, Palestino, constantemente, ahí, en la presión, y bueno, una clara, ahora, a los 16 minutos, donde, finalmente, Maite Tapia, no consigue, golpe, pegarle, de mejor manera, desviado, bueno, son pequeños errores, que pueden, costar caro, ahí está Tapia, Maite Tapia, buscando, el 1 a 0, la marca de Sepúlveda, la Coni Ojeida, apreciada Valentina Campos, muy bien, la portera, Pancha Garrido, del equipo, de las Itálicas, va a ir el largo, para ir a buscar, porque no, Martina García, la número 19, la marca que era, de Coni Gutiérrez, bien, para sacar, era, Catrin Muñoz, a buscar, toda Saba Itiare, balón, que lo recupera, no más, con Tanza Ojeda, bien, ahí en la marca, Piau Yu, a la número 3, del lado ex italiano, que ha tenido, mucho trabajo, en la zona de marcaje, Javi de la Peña. Recuerda, conectar con nuestras redes sociales, darnos tus saludos, y elegir a tu jugadora favorita, con el hashtag, FoodFem, en PDH, vamos a saludar, a nuestros amigos, que conectan, poco a poco, con nosotros, a Rodolfo García Aguilera, que dice, vamos a UDAX, a Gloria Villarroel, que dice, saludos a ustedes, y felicitaciones a las chicas de, de la, de la UDLA, será de la Universidad de las Américas, que ganaron, futsal, y fútbol, esta semana, Cecilia Aguilera, que dice, arriba, a UDAX, y Andrés Benavides, que dice, saludos a todo el equipo, y que ustedes también, chicos, tengan un excelente día. A jugar, Mariel Pastenes, pasa, no más Pastenes, el centro, Maite Tapia, a buscar, Valentina Campos, y llega, no más al balón, y de qué manera, espectacular, y el balón que rebotaba, en una jugadora itálica, hay lateral ofensivo, favorable para el equipo, de las Baisanas, a buscar, ya rápidamente, y cuidado que la contra, la quiere armar el equipo, de Betza Borellana, la ex delantera, de la Católica, que ahora está como entrenadora, de la serie sub 15, del lado exitaliano, cuando quería ir a buscar, a Antonia Becerra, va a haber lateral ofensivo, en favor del equipo, de las Tanas, Coco. Sí, y bueno, Audax italiano, por fin logra salir, de mitad de cancha, y cruzar ahí, la mitad del mediocampo, pero sigue el peligro, Palestino no deja de atacar, jugadora muy rápida, lo que está haciendo Maite Tapia, es impresionante. Balón que recupera, la Pepa Muñoz, Josefa Muñoz, para el equipo, de la Audax, otra ya para jugar, con Alexander Torres, bien para sacar, el equipo de Palestino, todas a buscar a Maite Tapia, y también a Baitira Ríos, porque no, esta es, la conijera, quien toca con Ríos, mire Ríos, Baitiare, esta Baitiare, otra para jugar, con Maite Tapia, una de las goleadoras, del equipo, de José Tavilo, bien para recuperar, la número 8, que era Perla Sánchez, Sánchez, y el balón que llega a las manos, de la Pancha Garrido, cuando tenemos amigos, 21 de este primer tiempo, y se mantiene la paridad, aquí en el estadio, Los Nogales, de la Comuna Estación Central. Queremos que compartir, el fútbol femenino, se vuelve una moda, por eso, no olvides contarles a tus amigos, que pueden escuchar, lo mejor del fútbol femenino, por Pasión de Incha, somos Pasión de Incha, llevando a sus almas, el encuentro entre Palestino, versus Audax, italiano. Balón que recupera, Martín Escudero, bien ahí, la presión alta estaba, la número 3, era Piu Yoha, haciendo gran trabajo, en la cobertura, tú vas a buscar, a la Pespa Muñoz, bien para sacar, Catri Muñoz de Palestino, va a ver, lateral ofensivo favorable, para las Itálicas, esta es Josefa, Muñoz la pide, la número 19, Martina García, si se gira puede ser peligroso, se la dejan, el remate, que era, muy blando, de parte, de Saray Gárate, que llega a las manos, de la Cata Guajardo, en 22 del primer tiempo. Saludamos a las personas, que se conectan con nosotros, Joana Martínez, que dice, vamos, Jo Muñoz, Andrés Reptiliano, un saludo para la nueva, contratación de Audax, italiano, Aionet Calderón, Ariel Garate, también nos dice, Berta, Eliana Alarcón, está etiquetando a nuestras personas, para que se conecten, mira, qué interesante, eso también puede ser, etiquetar a sus amigos, a sus cercanos, para que sintonicen con nosotros, y Andrés Reptiliano, no lo puede decir, la nueva, Arquera Arjoret, saludos a todas las personas, que se unen ya, al Facebook, y por favor, continúen también, ingresando con el hashtag, FoodFem, en PDH Yerco. Así es, saludar también, a todas las jugadoras, que nos están viendo, quizá en este momento, con este partido de la serie, Sub-15, el balón que lo quiere, jugar rápidamente, al lado de Ex-Italiano, a buscar Valentina Campos, otra, cuando tocaba Maíste Tapia, viene Campos, Tapia, bien para reventar, el lado de Ex-Italiano, a buscar la A7, del lado de Ex-Italiano, que es Martín Escudero, balón que lo posee, en el fondo, el conjunto de Orellana, va a dar reventando, era, la propia, Constanza Gutiérrez, balón que lo recupera, el equipo de Palestino, por medio de Javier Martínez, otra con Valentina Campos, viene Campos, pasando Campos, bien para reventar, la número 3, Pío Ioa, aportando en la saga, balón que lo revienta, ahora no más, Perla Sánchez, para buscar a Maíste Tapia, y ahora el contraataque, es el que es en parte, del elenco de Ben Savio Orillana, que es el equipo del AXI Italiano, por medio de la número 7, que era Escudero, otra para Josefa Muñoz, quien quiere entrar, a tres cuartos de cancha, bien ahí en la presión alta, estaba con Tanzo Ojeda, otra para jugar, con Valentina Campos, no alcanzó a llegar, cuando va a haber, lateral defensivo, en favor del equipo de las Tanas, 23 del primer tiempo, Javi. Barberos y Barbudos, en un solo lugar, encuentranos en Martirreno, 3, 5, 6, 1, Peñalolén, Santiago, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones, el fútbol que lo tiene, el equipo de Palestino, cuando ya juega con lateral, por medio de, la número 19, la Kuni Gutiérrez, cabezas ofensivas del Audax, bien para reventar, era Martina Escudero, todas a buscar, Alexandra Torres, y también a Miguelay Fuentes, la centro delantera, del equipo de Ben Savio Orillana, balón que lo quiere recuperar, Maite Tapia, bien ahí para recuperar, en base a la presión alta, Mariel Pastenes, cuando va a haber, tiro libre de Creta, Yomara Salazar, cuando va a haber, lanzamiento libre, en favor del equipo, de las Baisanas. Así es, y el, cómo corre, la jugadora Isabel Sepulveda, la número 13, de Audax Italiano, muy buenos balones, también los que mete al centro, por ahí puede caer, el primero para Audax, así que Palestino, bueno, porteraza la que tiene también. No, también la pancha Garrido, que ha estado de manera soberba, espectacular, tapando todos los embates, de Palestino Femenino Sub-15, acá cuando tenemos 25, ya el primer tiempo, se mantiene el empate, cero por cero, y tú lo dices por donde, por el Facebook Live, de Pasión de Hinchas, jornada histórica para nosotros, hoy jornada triple, el centro que va a venir, de Perla Sánchez, y bien para sacar del fondo, le queda Baitere Ríos, a buscar, Mariel Pastene, quiere sacar del fondo, el equipo de Lax Italiano, ahora la contra que la arma, Martina García, balón que lo tiene, la número 7, Escudero, balón que lo recupera, Palestino, bien ahí para pelear, pero muy bien, Baitere Ríos, para recuperar, en base a la petición alta, para Palestino, Femenino Sub-15, otra para Pastenes, 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 cargando siempre Pastenes, viene Pastenes, la contra que la quiere jugar, rápidamente el Lax Italiano, ay, 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 no le creyó finalmente, Millaray Fuentes, va a ver lateral ofensivo, en favor del equipo de La Faisana, Javi. Bienvenidos a quienes se integran, a nuestra plataforma, Pasión de Incha, estamos escuchando, el primer tiempo de Palestino, versus Audax Italiano, por la categoría Sub-15, por el Campeonato Nacional Femenino, 2019, somos Pasión de Incha, poniendo de moda, la era del género femenino, balón que lo quiere recuperar, más bien lo manda al córner, Javiera Martínez, hay lanzamiento de esquina, en favor del Audax Italiano, señores, porque no puede caer el primero, para el Audax, mediante el juego aéreo. Así es, bueno, se prepara, tiro de esquina, finalmente, para Audax, el primero, que tiene, Isabel Sepúlveda, así es, va la capitana, la rápida, la que te digo, que mete unos balonazos, así que puede ser, el primero para Audax Italiano, porque va una jugadora, que sabe cómo lanzar los balones detenidos, así que ojo con lo que viene. Y va Sepúlveda, en el centro está la Pepa Muñoz, el disparo, y de qué manera se lo erra, Alexandra Torres, no me lo puedo creer, era el primero, era el primero del equipo, del Audax Italiano, en cuanto, amigos, de pasión de hincha, en 26 del primer tiempo, en Sin Javi. Casi hacen gol, pero no así, como El Salato, ellos sí que lo hacen, porque elaboran 150 variedades, de las mejores empanadas gourmet, con los más frescos, y ricos ingredientes, visítanos en Salida Oriente, del Metro El Llano, comuna de San Miguel, El Salato, lo rico de comer empanadas. Cuando disparaba, Alexandra Torres, le pegó con efecto, porque casi se le suelta, la portera, Catalina Guajardo, tenemos ya 27, del primer tiempo, todos a buscar, a Mariel Pastenes, bien ahí, para recuperar, era la propia Javiera Molina, Molina tocando, y en el fondo, acá para jugar, con Pío Ulloa, a correr, a la velocidad de la luz, quiere venir, Alexandra Torres, muy bien en el trabajo de la marca, Perla Sánchez, lateral ofensivo, en favor, del Audax Italiano, del equipo, de la Floridana, Coco. Sí, y en cinco minutos, se volca totalmente, el partido, a favor de Audax Italiano, no para de atacar, no ha dejado, que Palestino cruce, la mitad de la, cancha, constantemente, se mantiene, en la zona de peligro, el equipo, de Audax Italiano, cuando va a haber, otro lanzamiento, de esquina favorable, para el equipo, de Audax Italiano, esta vez, lo va a servir, la Pepa, Josefa Muñoz, cuando acaba a jugar, rápidamente, Muñoz, para el Audax Italiano, ojos bien abiertos, está pidiendo, la cata Guajardo, a sus defensores centrales, ya puedo ver, por qué no, a la siete, Martínez Cudero, también, a la número 17, Javiera Molina, a subir, a buscar también, y a la número 3, a la Pioia, que también tiene buen jugador, así que, estén atentas ahí, las defensores centrales, de Palestino, viene el centro, de la, Pefa Muñoz, viene Josefa, viene Muñoz, el centro, y casi, señoras y señores, cuando se le va, Isabel Sepúlveda, hay saque de fondo, favorable, para el equipo, de Palestino, se le va mejor, que un canguro, le dice Sepúlveda, jamás había sido, tan cómodo, practicar deporte, Toti Sports, lo sabe, Toti Sports, la marca femenina, futbolera, a jugar, con lanzamiento libre, el equipo de, Palestino, lo va a servir, su defensora central, para buscar el largo, a Maite Tapia, a Mariel Pasteres, también a Valentina Campos, la pelota, que la quiere recuperar, la número 18, Sarai Garate, esta es Garate, otra para jugar, con la milla fuentes, va a ver, lateral defensivo, en favor de Palestino, Coco, que le hace falta, al Audax, y también a Palestino, para por lo menos, llevar un gol, hasta ahora. Bueno, como decía, hace un momento, Audax Italiano, volcó el partido, ahora se mantiene, constantemente, arriba en el ataque, Palestino, no logra salir, de la mitad de cancha, le ha costado, desaparecieron completamente, sus jugadoras, Maite Tapia, Pastene, ya no están, no está teniendo, el mismo, el mismo protagonismo, desde un par de minutos, por más que lo intenta, no lo consigue. Viene a jugar, rápidamente, Palestino, mediante Maestria Ríos, bien, para sacar, el Audax Italiano, por medio, sí, de la número 18, que era Sarai Garate, lateral defensivo, favorable, para las paisanas, todas a buscar, a Beiteria Ríos, otro lateral defensivo, está ahí, sacaba José Fala, Pepo Muñoz, y estos se mantienen, en igualdad, 0 por 0, 30 días del primer tiempo, Javi. Queremos compartir, lo mejor del fútbol femenino, y queremos que también, se vuelva una moda, por eso no olvides, contarles a tus amigos, que pueden escuchar, lo mejor del fútbol femenino, a través de nuestra plataforma, Pasión de Incha, somos Pasión de Incha, acompañando, las futuras promesas, del fútbol femenino, desde temprano acá, amigos, tempranísimo acá, despertando a la gente, acá para ver, fútbol femenino, que es lo mejor, acá del mundo, aquí ya quiere jugar, ya rápidamente, la número 13, con Tan Sajeda, otra para jugar, con Alanto Becerra, esta es Becerra, la número 6 de Palestino, viene la chica Becerra, esta es Antonia, para tocar rápidamente, bien para recuperar, la número 11, Alexandra Torres, balón que lo recupera, Antonia Becerra, el centro, apareciendo, Maite Tapia, bien para sacar desde el fondo, el lado exitaliano, para recuperar, Javiera Martínez, otra con Laconia Ojeda, tenemos ya 31, primer tiempo, usted lo veía, exclusiva por, el Facebook Live, de Pasión de Incha, cuando, el balón llega, más bien, va a ver, saque de fondo, favorable, para el lado exitaliano, y un palestino, que todavía no puede encontrar, la claridad, y la profundidad, para llegar a la, a la portería, de la pancha Garrido. Sí, pero, cambió la situación, de un momento a otro, volvió al ataque palestino, y eso, bueno, analizándolo, me da a pensar, que los equipos se cansan, las jugadoras, tienen a bajar, la intensidad, porque entregan, bastante energía, entonces, ahí comienza, el contraataque del otro equipo, así que, un partido completamente, de idas y venidas. Y aquí arranca, el equipo de las itálicas, ay, ay, no alcanzó a llegar, finalmente, la lateral por derecha, del lado exitaliano, Jimena Storga, va a ver, el lateral afansivo, favorable, para palestino, mal saque, dice la jueza central, Yomarra Salazar, por eso es que va a ver, lateral afansivo, para el lado exitaliano, Javi. Agradecemos a quienes conectan, con nosotros, a través de nuestra plataforma, Pasión de Hinchas, vamos a saludar, a Irene González, que dice, vamos Maite, Fernando, Nilo, Sepúlveda, vamos chicas, aguanta el Tino Tino, Sena Rodrigo, Monsalve, vamos las tinitas, saludos a todos, desde Temuco, un saludo cariñoso, a la gente que está, en Temuco, y debe estar, en sus hogares calentitos, viéndonos a través, de la transmisión, de Pasión de Hinchas, también vamos a saludar, a Carolina, fue en salida aquí, dice, saludos, a la mejor, a la pía Ulloa, y a Maricel Ponce, que dice, vamos, 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 yeye. Mariel Pastenes, jugando Pastenes, la contra que le quiere armar, el equipo del Axe Italiano, todos a buscar a la Pepa Muñoz, bien para reventar, Cateri Muñoz, aquí se muestra, Maite Tapia, va y tira el río, puede ser porque no, el primero de Palestino, otra para Mariel Pastenes, buscando Valentina Campos, y ahora el balón, que se en propiedad, de Martina Escudero, la pelota que la quiere, salir rápidamente, el equipo del Axe Italiano, a buscar a Alexandra Torres, viene el lado del Axe Italiano, no, va a llegar Torres, llega nomás, va a llegar Alexandra Torres, puede sacar el centro, ahí se frena, para, porque no, ante la marca de Cateri Muñoz, otra con Martina Escudero, va a ver, lateral ofensivo, favorable para el Axe, y de qué manera, está encendiendo, adelantando su línea futbolística, es el equipo de Beto de Orellana, Coco. Sí, esa recuperación de Escudero, que tomó la decisión, y emprendió la carrera sola, no, esperó compañía, dijo hay que atacar, y alcanzó a llegar, o sea, ahora, está en área de peligro, palestino, muy bueno lo de Escudero. No, es una chica que juega, con mucho dinamismo, y también, al pase filtrado, y que maneja también, las transiciones de ataque, defensa el momento, de ir, atacar hacia la portería, cuando acá, va a reventar palestino, para buscar a Baitere Ríos, otra con Baita Tapia, bien, para recuperar, Jimena Astorga, apostando en todas, en materia ofensiva, y también, en defensiva, para ir a buscar, por qué no, a la propia Isa Sepúlveda, pero va a ver, lateral ofensivo, favorable para palestino, cuando tenemos amigos, tenemos 34 primer tiempos, y se mantiene el 0-0, aquí en los Nogales, Javi. Hay que recordar, que estos partidos, tienden a ser también, siempre muy pausados, entre medio, porque, constantemente, la árbitra, tiene que estar dando, o direccionando, a las jugadoras, porque, hay cosas que, tienen que ir aprendiendo, a través del camino, así que, ahí, atentos, con las pausas, las niñas, tienden a frustrarse, un poco, en este camino, palestino, y eso es muy importante, porque, de aquí, depende de que, sean una buena generación, de que, desde pequeñas, comiencen a trabajar, lo que viene siendo, el ánimo, la actitud, y, la simpleza del juego, dentro de la cancha. Por suerte, sobre todo, también, la resistencia física, que también es fundamental, en esta, en esta clase de deportivos, cuando aquí, quería tocar, la Pepa Muñoz, con Martina García, viene en el trabajo, la anticipación, el equipo de palestino, aquí a buscar rápidamente, la escuadra, de Betsabea Orellana, para buscar a las siete, que es Martina Escudero, mira Escudero, Martina, mira Escudero, puede rematar, cuando, muy bien, el trabajo, de la cobertura, de la marca, la escuadra paisana, viene Valentina Campos, pasando Campos, cuando va a haber, lateral defensivo, decreta, Yomara Salazar, favorable, para el equipo, de la floridiana, hasta el Audax, que talía, hablamos de escudero, impresionante, lo que hace la jugadora, de Audax, ahí, como también emprendió, cuatro jugadoras, dejó en el camino, pero ahí estaba, la defensa, para evitar, que siguiera avanzando, la delantera, de Audax, pelota, que la quiere recuperar, la hizo más bien, palestino, con lateral defensivo, 35, ya del primer tiempo, bien para lanzar, el centro, Martina Escudero, porque no va a buscar, Alexandra Torres, y ahora la contra, que la quiere armar, esta vez, Sarai Garte, para el equipo, del lado digitaliano, viene, la presión alta, estaba, Mariel Pastines, va a haber, lateral ofensivo, favorable, para el elenco, de José Tavilo, que dirige, palestino, femenino sub 15, Javi. Somos y seremos, barberos, hasta que la muerte, nos separe, Barbería Andrópolis, santa patrona, de los Barbones. A tocar, jugar, Maite Tapia, buscando, Maite, en dentro del área, muy bien ahí en la marca, el equipo, del lado digitaliano, va a haber, lateral defensivo, en favor del equipo, de Betza, Beorellana, que sigue volando, 0 a 0, Garte. Sarai Garte, muy bien ahí, anulada, la Maite Tapia, no la deja cruzar, a la jugadora de Palestino, así que, muy bien ahí, lo que está haciendo, la defensa de Audax, también, anulando a su, jugadora más rápida. Cuando reventaba, la propia, con Tanza Gutiérrez, lateral ofensivo, favorable, para el equipo, del lado digitaliano, va a ir a buscar, Gémenas Tórrida, recordar que, vamos a llegar a los 40, con descuentos, cuando, va a ver, cuando se va a repetir, dice, llamar a Salazar, el lateral ofensivo, favorable, para el lado digitaliano, Javi. Hay que recordar aquí, que es importante, la canalización, de la energía, porque, estos partidos, hacen que las niñas, se sobreexalten, demasiado, por querer, llegar al arco, y eso, que es lo que hace, que se desordenen, que se cansen, y finalmente, no rindan, lo que tienen que rendir, al 100%. Jugando, Millaray Fuentes, al centro, de Torres, Tapadón, de Aguajardo, cuando aparecía, Escudero, muy bien, muy bien, Palestino, en zona defensiva, para reventar, el balón lateral, favorable, para Lauda, Coco. La portera, como sale a chicar, ahí la jugadora, de Palestino, y era un balón, bastante difícil, pero, consigue, despejarlo, eso es serenidad. Cuando revienta, no más Catri Muñoz, a buscar, Palestino, la hace buscando, a Seria Clara, pero ahora, en estos minutos finales, tiene más en la posición, del balón, el equipo, del argentino, Millaray Fuentes, que giro, como un trompo, de Beyblade, el centro, del pase largo, que no llegó, hacia Martina García, pero estupenda, y magnífica, la jugadora, la portera, Catalina Guajardo, para quedarse con el balón. Disfruta, de una gran variedad, de empanadas, con ingredientes seleccionados, y el salato, la revolución del sabor. Tenemos ya amigos, 38 del primer tiempo, se mantiene la paridad, aquí en los Nogales, te lo cuento aquí, en el Face on Light, de pasión de hincha, donde el deporte nunca para, la pasión por el deporte, sigue más vigente que nunca, con el fútbol femenino, cuando aquella juega, rápidamente, el equipo del lado, de Esquitaliano, en la contra, quería venir, Martina García, balón que lo recupera, la número 18, Javiera Martínez, esta Martínez, muy bien, Martínez Cuero, en el trabajo, de la anticipación, para sacar, en el pase filtrado, Baitiere Ríos, cabezazo ofensivo, de parte, era de Sepúlveda, y el remate que venía, de la Vale Campos, de unos 20 metros, al saque de fondo, favorable, para el Axi Italiano, pero eso tiene que ser palestino, probar de media distancia, si es que no puede, entrar, al área de meta, de la pancha Garrido, Javi. Y además, de probar la media distancia, ¿sabes qué deberían empezar a hacer? Empezar a sonreír más, creo que eso es lo que le puede cambiar, la sintonía al partido, que en realidad, tomen esta garra, que le están entregando, los apoderados, aquí en la cancha, y en realidad, digan, ¿saben qué? Si somos buenas, lo vamos a hacer. Le queda a Campos, muy bien, Isabel Sepúlveda, extraordinaria, en zona defensiva, a los chulis del juego, Street Fighter Game, ahora el juego, ¿qué le hace? Cuidado, viene la presión alta, la Vale Campos, ante la mala salida, de la número 7, Martín Escudero, lateral ofensivo, favorable, para las maizanas, a buscar, acá, Maite Tapia, otra, ¿con quién? Con Valentina Campos, viene Campos, buscando, a Maite Tapia, Pegle Tapia, Tapia, la portera, espectacular, la pancha Garrido, espectacular, la pancha Garrido, pero finalmente, fue saca de fondo, yo la vi que la había tapado, la pancha, pero lo cierto, es que hay fondo, favorable para el cuadro, del Audax, de Coco. Sí, Palestino, la más clara que ha tenido, en todo el primer tiempo, fue esta, a punto de terminar, ya, el primer tiempo, hace una entrada, maravillosa, y, casi abre la cuenta, el equipo de Palestino. Cuando lleva a sacar, rápidamente, el equipo, del Oxiteleano, a través de a Pia Ulloa, a buscar a la Pefa Muñoz, y también a Martina García, bien para recuperarla, la Coni Gutiérrez, a buscar a Maiste Tapia, que es ese ofensivo, este es Pia Ulloa, tocando rápidamente, con Sarai Gárate, la lateral, por izquierda, del lado, es que italiano femenino, sub 15, otra para Quiancon, Alexandra Torres, va a ver, lateral ofensivo, favorable, para las itálicas, que igualan 0 a 0, aquí en Nogales, Javi. Vamos a agradecer, a quienes conectan con nosotros, a través de nuestra, plataforma, pasión de hincha, a Pamela Andrea Lazo, que dice, saludos desde Paine, buenos días, a todos, Fernando Nilo Sepúlveda, que dice, saludos a la Josefa Muñoz, del Audax, y Ramón Alarcón, que dice, vamos Audita, hay que ganar, vamos Sobrinita Pia Ulloa, Constanza Ulloa, que dice, vamos Panchita, eres seca, Jormandroque, que dice, buen partido, se está viendo, lo mejor del Audax, vamos Tino, por ahí nos preguntan, desde donde estamos, estamos en directo, desde el estadio, de los Nogales. De la Comunitación Central, cuando terminó, este primer tiempo, decreta, la jueza central, el Jomero Salazar, llegamos a los 41, 0 a 0, aquí en el estadio, Los Nogales, tanto palestino, como el Audax, deliano, un palestino, que en los primeros minutos, se hizo dueño del balón, llegó con claridad, de la portería, de la pancha Garrido, y ya después, desde los 15, esos 20 minutos del primer tiempo, el Audax empezó a adelantar, sus líneas futbolísticas, el cuadro que dirige, Betzabea Orellana, ahí tuvo alguna clara, con la propia, P.O.U., también con Martina Escudero, y también con Alexandra Torres, que son, tres jugadoras determinantes, en el andamiaje, del equipo de las Floridianas, ahora se van a descansar, al entretiempo, para que la charla, yo creo que va a estar, más recargada, que nunca, tanto en Palestino, como en el cuadro de las Itálicas, Javi. Así es, bien, tú lo dijiste amigo, vamos a agradecer, a todos quienes conectaron, con nosotros, a través de este primer tiempo, de nuestra plataforma, Pasión de Incha, vamos a recordar, que estamos, en la categoría, sub 15, de este campeonato, nacional femenino, 2019, para todas, aquellas personas, que están, en sus hogares, que quizás, van a salir pronto, a la capital, les recordamos, que está, maravilloso el día, a pesar de estar, de estar, bien digo, nublado, y de esperarse, solamente, 23 grados, la sensación térmica, está maravillosa, como lo dije, solamente, yo creo que, ya deben haber, unos 13, 14 grados, así que, está, bastante delicioso, para que ya, comience a levantarse, desde esa cama, si no lo quiere hacer, recuerde que puede, quedarse regaloneando, y escuchar, lo mejor de Pasión de Incha, a través de, su plataforma, Facebook, también recuerda, que puede dejarnos, tus saludos, opiniones del partido, y elegir a tu jugadora, favorita, con el hashtag, FoodFem, en Pasión de Incha, es así, que le vamos, a dar un cariñoso, saludo, a nuestra amiga, Irene González, quien, apuesta por las tinas, a María, fue en salida, que dice, vamos Lala, a mojar la camiseta, Dominic, Santelices Martínez, que dice, aguante las tinitas, y Edmundo Tavila, que dice, ese es el estadio, donde juegan los ferroviarios, exactamente, amigos, estamos desde, la estación central, en, en la cancha, en los estadios, de los Nogales, así que, con eso, nos vamos a quedar, recuerde, que nos vamos a ir rápidamente, al segundo tiempo, de este Audax, italiano, con Palestino, por su segundo tiempo, en la categoría, sub 15, estamos en el Campeonato Nacional Femenino 2019, y no me quiero ir, sin agradecer, por supuesto, a nuestros auspices, indumentaria deportiva, la puedes encontrar siempre, a través de la mano, de nuestros queridos amigos, de Toti Sport, Toti Sport, llevando lo mejor, de su indumentaria femenina, para ustedes, aquí estoy saludando, a mi querida, amiga Barbarita, quien estuvo con nosotros, en nuestro programa, Pasión Food Fest, ¿están listas para el partido? ¿Cómo se viene? Fino, ¡ah! Me gustan esas palabras, Fino, Fino nos cuentan por ahí, que se viene entonces, nuestro, nuestro fútbol, porque hay que recordar, que hoy tenemos, una triple jornada, tenemos, luego viene, la categoría, adulta, querido amigo Yerco, y luego, sub 17, hay que recordar, que, la categoría adulta, trae bastantes personas, al estadio, y también a nuestra, plataforma, pero, no hay que olvidar, que, las grandes categorías, y lo que va a ser, el gran fútbol, a futuro, para nuestras generaciones, va a ser, lo que es, la sub 17, así que, quédese, quédese con nuestra campaña, de, quédese a la sub 17, porque queremos, que los partidos, no solamente se trate, de las pequeñas escuadras, ni tampoco de las grandes, sino que, aquí como el patito feo, que se dice en la familia, se recuerde que, el hermano del medio, también siempre, hay que apoyarlo, y hay que acompañarlo, querido amigo Yerco, me gustaría quedarme, con algunas de tus impresiones, ¿qué te parece, físicamente, a nivel técnico, las escuadras, de Palestino, y Audax Italiano? Me parece, que han tenido, una muy buena preparación física, de parte, del cuerpo técnico, de la preparación física, tanto de Palestino, como de Audax Italiano, porque se ve, que en estadio, disputando, cada pelota, durante este primer tiempo, sin dar respiro, todo de una manera rápida, simple, porque el fútbol, es simple, sencillo, hay que jugar, también al toque, y eso también demuestra, que se trabaja a diario, y con harta cantidad, que es lo más fundamental, en cualquier disciplina deportiva, Javi. Creo que algo que tú dijiste, muy importante, que las niñas, le dan velocidad al juego, quieren estar dentro de la cancha, pero a nivel táctico, ¿qué es lo que deberían mejorar, para este segundo tiempo? A nivel táctico. Más que nada, mejorar el sentido, de los pases, estar más sincronizada, en el pase filtrado, en el trabajo, quizás, de la cobertura, de la marca, o de la marcación zonal, para no pasar, quizás, tanto peligro, en la zona defensiva, y aplicar mucha más velocidad, a la hora de ir en busca del arco contrario. Y en la mejora, ¿tú, qué cambios son los que realizarías dentro de este partido, para que se viera algún cambio táctico dentro de la cancha? Quizás poner una volante ofensiva más en el equipo de Palestino, para que así pueda tener mayor claridad, para llegar a la portería de Francisca Garrido, y por parte del digitaliano, poner, creo que una delantera más, para así tener mayor posición del balón, y quizás poder tener mayor fiereza, a la hora de atacar hacia el pórtico de Catalina Guajardo. A través de nuestras redes sociales, hay que recordar que siempre estamos pidiendo, que dejen sus saludos, sus opiniones, pero además de eso, que elijan a su jugadora favorita. Para ti, ¿cuál sería la jugadora favorita, dentro de este campeonato nacional, categoría sub 15, con estas escuadras que, están disputando esta mañana, desde la estación central? Por el momento, como creo que el partido, yo me estoy quedando con Valentina Campos, delantera del Aux Italiano, y de parte del Aux Italiano, lo que crea José Falapepa Muñoz, es notablemente increíble, pero quiero darle una mención también, a Martina Escudero, que juega de manera espectacular, como volante por derecha, para salir de manera rápida, en base a las transiciones de ataque y defensa. Me gusta eso. ¿Sabes qué? Yo creo que algo muy interesante, que podemos ver, y podemos observar de esta sub 15, es todo su nivel anímico emocional. Creo que ellas saben, que están realizando un excelente participación, dentro de la cancha, pero esto de la ansiedad, yo creo que les puede jugar bastante en contra. Eso hace que uno, anímicamente, energéticamente, gaste mucha más energía, de la que debiese ser, dentro del partido. Y eso es algo que, no solamente le pasa a Palestino Sub 15, sino que en realidad, le pasa también, a la Sub 17, y le pasa a la categoría adulta. Y es la gran diferencia, que yo creo que se puede observar, en lo que fue también, este segundo cupo, para la Copa Libertadores 2019. Porque esa es la gran diferencia, que tienen con Colo Colo. Colo Colo, ha demostrado a través de los años, que es muy metódico, que ocupa la reflexión, el entendimiento, dentro de la cancha. Ellas no van y, o sea, dejan todo con su pasión, pero todo ordenadamente. Todo sin hacer un desgaste mayor. Todo haciéndolo lo más tranquilo, y preciso posible, porque finalmente, eso, yo creo que hace que las jugadoras ganen, o no ganen dentro de la cancha. ¿Cómo son capaces de mejorar su ansiedad, y su nivel emocional, dentro de ella? Porque eso es fundamental. Es como lo que nos pasa en los trabajos, ¿o no? Por ejemplo, si yo voy anímicamente, quizás estoy haciendo mi trabajo, estoy haciéndolo lo mejor, pero va y mi jefe me amortilla, me dice, ah, podría haber sido mucho mejor. Puede que eso a mí me desbaste. Una de dos, o me desbasta y me deja en el suelo, o dos, analizo lo que me está diciendo, reflexiono quizás, el por qué me lo podría estar diciendo, puede que haya tenido un mal día, que quizás sea poco asertivo, para decirme las palabras, para decir que mi trabajo, no va por un buen camino, pero finalmente, yo debo tener la capacidad de razonar lo que me están diciendo, poder entenderlo, y luego emitir una opinión. Y aquí es lo mismo que pasa en la cancha. Emitir la acción, entender que lo que está pasando, de que a lo mejor no me salga el pase, de que a lo mejor me haya equivocado, infiltrar una jugada, no significa que lo estoy haciendo mal en la cancha, no significa de que lo estoy haciendo horrible, sino al contrario, significa que estoy generando propuestas nuevas, cosas nuevas. Por lo tanto, hay que empezar a ver si sirve, y si eso no sirve, bueno, entonces jugaremos con una nueva estrategia. Y eso es lo que pasa en la cancha, con lo que pasa en los trabajos, pasa a nivel familiar, con la comunidad, todos tenemos que dar un tiempo dentro de la cancha de reflexión, de entender la jugada, de entender lo que estoy haciendo, y saber que todo es un aprendizaje, y no que todo debe ser, como diría mi abuela, un coscorrón. Porque para eso estamos, para aprender. No, y completamente también reiterar que la inteligencia es clave a la hora de jugar un partido. Inteligencia emocional, eso es de lo que están hablando hoy en día las grandes academias, la neurolingüística, el proceso de la neurociencia, el pensar, emocionalmente estar preparados para generar un juego de esta envergadura. Lo emocional, amigo, es hoy lo que es imperante en cualquier lugar, en cualquier trabajo, aquí en la cancha, en las relaciones familiares, es lo emocional. Cuando uno se sabe controlar emocionalmente, siempre gana, ¿o no? Es como cuando uno dice, por ejemplo, en las peleas de barrio, en cualquier lugar, la gente que se pega primero, es finalmente la que uno dice, ah, con ellos no se puede conversar. Y la gente no gasta tiempo con ellos. No, claro. Entonces, entonces finalmente, en cambio, imagínense, las personas pudiesen hablar bien, reflexionar bien lo que quieren decir y decirlo con buenas palabras, concentrando esa energía. Créeme que todo sería mucho mejor, ¿o no? No, por supuesto, cuando... Cuando quién? Va a regresar. Cuando ya regresan. El trío arbitral. Nuestro trío arbitral, porque les tengo que contar que mi querido amigo aquí no puede hacer dos cosas. Porque él es un hombre que es concentrado a todo y él le hace a la cámara o le hace a los comentarios o lo hace a la habladuría, yo le digo. Así que les vengo a contar que, como venía diciendo mi amigo, ya se acercan nuestras queridas árbitras dentro de la cancha. Me gustaría para las personas que se viene integrando a nuestra plataforma de pasión de hincha, le pudiese decir rápidamente, amigo, cuáles son las formaciones para Palestino y la formación para Audax Italiano. Vamos a ir rápidamente nuevamente con las formaciones. En Palestino con la 1, Catalina Guajardo, 6, Antonia Becerra, 8, Perla Sánchez, 3, Catri Muñoz, 19, Contanza Gutiérrez, el 18, Javiera Martínez, el 13, Contanza Ojeda, el 10, Baitere Ríos, el 11, Valentina Campos, el 9, Maite Tapia, el 7, Mariel Pastenes, el entrenador, José Tavilo, banca de suplentes con la 12, Alondra Ortiz, 20, Martina García también, otra Martina García, pero en Palestino, la 4, Aranza Cortés, la 14, Génesis Yañez, que han anotado un gol ante Cobresal, y también la 15, Agustina Aguilar, Enalda Esquitaliano, con la 12, Francisca Garrido, su portera, la 4, Jimena Storga, 3, Isabel Sepúlveda, 17, Javiera Molina, 18, Saray Garate, 7, Martina Escudero, 10, Josefa Lapepa Muñoz, 3, Pia Ulloa, 9, Millaray Fuentes, el 11, Alexander Torres, el 19, Martina García, banca, Ayoret Calderón, con la 1, con la 5, Rania Sanzur, el 8, Saray Verdugo, el 16, Mariana Vélez, el 15, Nayaret Varela, árbitra de este encuentro, Jomara Salazar, secundada por David Garcés, como asistente número 1, y con la número 2, Elizabeth Alarcón. Entregada a las formaciones, vamos a darle las bienvenidas, a quienes se integran, a nuestra plataforma, pasión de hincha, recuerda que estamos escuchando, y vamos a escuchar, el segundo tiempo, de Palestino versus Audax, italiano, por la categoría sub 15, por el campeonato nacional femenino, 2019, somos pasión de hincha, poniendo de moda, la era del género, femenino, querido amigo, Yerko Senkovic, está listo, damos inicio, pelota que ya la va a recuperar, en base a la presión alta, Mariel Pastenes, el centro bien para sacar, ahora quiere buscar, Saray Garate, golpe de cabeza, esta es, Javiera Molina, lateral, lateral ofensivo, favorable para Palestino, teniendo segundos, no más de este segundo tiempo, va a ir a buscar, Antonio Becerra, buscando el primer tanto, para el elenco de José Tavilo, aquí ya juega, rápidamente la Faisana, por medio de la número 8, Perla Sánchez, el balón que se va, hacia la línea de fondo, hay saque de meta, favorable para el equipo, del Álex italiano, que tiene que despertar, en este segundo tiempo, para hacer un mejor partido, que en la primera fracción, Javi. Recuerda que a partir de este momento, puedes conectar con nuestras, redes sociales, darnos tus saludos, opiniones del partido, y elegir a tu jugadora, favorita con el hashtag, FUTFEM, en PDH, somos pasión de hincha, llevando a tu alcance, cada fin de semana, lo mejor del fútbol, femenino. Este es Pío Yuga, el balón que lo recupera, Palestino, con Maestro Tapia, Baitiere Ríos, pelota que la recupera, Isabel Sepúlveda, balón que llega a la zona defensiva, de Palestino, a la área de meta, más bien ahora, hacia Catalina Guajardo, para adueñarse del balón, tenemos, cuánto ya, el primer minuto, de este segundo tiempo, agradeciendo la sintonía, el cariño, como siempre, por nuestra plataforma de Facebook, de pasión de hincha, de seguirnos también en YouTube, en el Instagram también, de PDH, de seguir también, el Instagram, de pasión FUTFEM, cada lunes, de 20 a 22 horas, día lunes, con Ada Cruz, una jugadora, la pionera de la roja femenina, de la década de los 90, cuando va a haber, lateral ofensivo, favorable, vamos a darle para el lado, ex italiano Javi, vamos a darle un cariñoso beso, y abrazo, a quienes sintonizan con nosotros, a través de nuestra plataforma, pasión de hincha, así lo haremos, con Palestino Femenino Oficial, que dice, la experiencia, es una acumulación de errores, te equivocas, y aprendes, que no debes, volver a hacerlo, eso te queda, como aprendizaje, así que, todos atentos, ya ustedes lo saben, y se lo dijeron, y así también, vamos a saludar, a Fabián Cerda Valdés, a Daniel Galvez, que dice, hoy vamos a ver, al Quisco Contreras, de la Sub 17 del Tino, bien digo, aguante las tinitas, recuerde que usted, también puede sintonizar, a través de nuestra, plataforma, pasión de hincha, somos pasión de hincha, acompañando, a las futuras generaciones, del fútbol femenino, cuando va a haber, lateral defensivo, ofensivo más bien, para Palestino, acá en vivo, desde el estadio, Arturo Rojas, de los Nogales, de la Comuna, Estación Central, igualan, y, Aldo Esteteliano, cero por cero, dos minutos, ya del segundo tiempo, jugando Maiste Tapia, otra con la número 18, Javiera Martínez, balón que lo recupera, el Aldo Esteteliano, a buscar rápidamente, a la número 15, Nayaret Varela, que entró, este segundo tiempo, viene Nayaret Varela, cuando va a haber, lanzamiento de esquina, favorable, para la escuara, de las Itálicas, recordar que se fue, la número 19, Martina García, Javi. Recuerda, que estamos escuchando, el segundo tiempo, de Palestino, versus, Audax, por la categoría, sub 15, por el Campeonato Nacional, Femenino 2019, somos pasión de hincha, poniendo de moda, la era del género, femenino, resultado hasta ahora, Palestino 0, Audax, Italiano 0. El balón, va a haber, lanzamiento de esquina, favorable, para el equipo, del Axe Italiano, va a subir, la número 17, Javier Molina, el centro, le quedó Molina, la sacó de la línea, espectacular, a los Chulistri, Fighter Game, la pelota que se ha propiedad, de Maite Tapia, salida en contraataque, a buscar, por qué no, a la Vale Campos, ay, ay, se le fue el balón, a Maite Tapia, va a haber, lateral, ofensivo, favorable, para el Axe Italiano, Coco Sarai, que tiene el balón. Sí, bueno, y sigue avisando, Audax Italiano, insiste en el ataque, mejor posicionado, el cambio le dio un refresco, igual al equipo de Audax Italiano, y lo está aprovechando, ojo, con los empujones, entre jugadoras, Perla Sánchez, a buscar, por qué no, a Mariel Pastines, va a ver, lateral, favorable, para el Axe Italiano, con, saque de bando, defensivo, Javi. Hay que recordar ahí, que cuando hay una falta, es la arbitra, la que está gobernando la cancha, y nos guste o no, las decisiones que tome ella, las veamos acertado o no, ellas son quienes lo hacen dentro de la cancha, así que solamente puede ser expresar su opinión, pero entender que si lo está haciendo también, es porque quiere que las niñas aprendan bien desde el principio, a entender cuáles son las reglas del juego. va a ver, va a haber laterales defensivos favorables para las Itálicas, a pelear con todo el equipo de Palestino, por medio de Javi Martínez, quien revienta para buscar a Beiteria Ríos, otra con Maestro Tapia, cargando Tapia, otra para Valentina, Campos, 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 la portera, la pancha Garrido para quedarse con el balón, tenemos ya 5 del segundo tiempo, y se mantiene el empate 0 a 0, Cuco. Velocidad es lo que le falta a Palestino en el área ofensiva, porque no alcanza a llegar, la carrera se la gana constantemente la defensa de Audax Italiano, así que necesita un poco más de velocidad arriba, no sé si será la jugadora, o no sé, la presión que están teniendo en estos momentos las jugadoras, porque han habido unos cobros bastante extraños, está ya comenzando la polémica aquí en un partido sub-15, con el arbitraje, por cobro reiterativo, que no se explican. Obviamente, yo no vi que le haya despejado la portera Jaterina Guajardo, pero decreta córner de la jueza central, Yomar Salazar para la Audax, el centro, bien para sacar, Palestino por medio, ahora para buscar a Mariel Bastines, va a ver lateral defensivo, Totti es por favor, ale para las paisanas, Javi. Llevas siempre el mismo estilo, pero sientes que necesitas un cambio, entonces, agendatura en www.andropolis.agendapro.cl, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Cuando hay una jugadora, también el piso en el cuadro del Axe Italiano, Yomar Salazar, que va a hacer ingresar al cuerpo médico de las floridanas. Mientras tanto, vamos a agradecer a quienes conectan con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de INTA. Vamos a saludar a Héctor Ulloa, que dice, un saludo a la Pia Ulloa de Anaís, Eduardo García, que me dice, ¿qué número es? Pero, ¿qué número es de qué? Me están preguntando, no entiendo de repente, ¿quién es, amigo? ¿Qué me está preguntando? ¿Qué número es? ¿De qué? ¿De minutos? ¿De personas? Vamos rápidamente a recordar esos datos, amigo. ¿Cuántos minutos vamos? Seis minutos del segundo tiempo. Seis minutos del segundo tiempo, recordando a todos que estamos con la categoría sub 15 de este campeonato nacional femenino 2019, donde se está disputando Palestino versus Audax Italiano. Recuerda que vamos a estar con esta categoría sub 15, luego viene la categoría adulta, para luego terminar con la sub 17. Recuerda que estamos en nuestra campaña, apoyemos a la sub 17, así que no te olvides que puedes llevar lo mejor de este campeonato nacional femenino a través de nuestra plataforma Facebook de Pasión de Incha. Cuando va a haber balón a tierra, decreta Yomara Salazar, para que se haga efectivo el fair play, el juego limpio, va a llamar a la capitana de ambas escuadras para que se pueda reanudar rápidamente este segundo tiempo y pueda regresar también por qué no a la jugadora afectada del lado exiteriano en el terreno de juego, Javi. Mira, yo creo que lo más importante de todo esto que está realizando en este momento la jueza de estar entregándole las direcciones, la directrice a la jugadora, es que hay que empezar a hacerlo bien y hay que aprender a jugar desde la sub 15, porque todos estos errores después, cuando ya se es categoría adulta, no tendrían por qué existir. Eso se piensa, eso se dice, pero usted sabe que a veces también puede estar bastante lejano de la realidad. Del dicho al hecho, hay mucho estrecho, pero hay que comenzar a creer en estas generaciones, hay que comenzar a creer a que se le puede entregar la base de la virtud desde muy jóvenes para que en el futuro, cuando ya sean adultas, generen el mejor juego posible dentro de la cancha para estar, como bien lo hemos dicho, como las grandes categorías o los grandes fútbol europeos. Cuando va a haber juego, cuando reingresa nuevamente la jugadora itálica, que era finalmente la propia Isabel Sepúlveda, va a haber juego favorable para Palestino con lateral defensivo, reiterar que vuelan 0 a 0 aquí en el estadio Arturo Rojas de los Nogales, de la Comuna Estación Central, a correr a la velocidad de la luz, quiere llegar Valentina Campos, va a haber esa que demanda favorable para el elenco de José Tabilo, Maíz de Tapia, esta es Tapia, otra con Vale Campos, y la contra que la empieza a armar el equipo del AVEX Italiano, querían buscar a Alexandra Torres, va a haber lateral defensivo en favor de Palestino, Cuco. Así es, y recordarle también a todas las personas que el día lunes estaremos con un nuevo capítulo de nuestro programa de Sobre Fútbol Femenino, Pasión FUTFEM, con una invitada estelar. Ada Cruz, una histórica del fútbol nacional femenino, seleccionada nacional, parte de las pioneras también de la primera selección nacional chilena, goleadora, histórica del fútbol chileno, botín de oro, muchas cosas, una jugadoraza, experiencia, arte historia, así que no se pierda el día lunes de 20 a 22 horas, Pasión FUTFEM, con una invitada estelar. Así es, ex delantera de la roja femenina, para que no se lo pierda, amigos de Pasión de Hincha, de 20 a 22 horas, solo por el Facebook de Pasión de Hincha, con el programa Pasión FUTFEM, cuando ya saca rápidamente Isabel Sepúlveda, pelota que revienta la Connie Gutiérrez, a buscar rápidamente a Valentina Campos, va a haber lateral ofensivo favorable para las paisanas, cuando tenemos ya 10 minutos de este primer, del segundo tiempo que es decir, y se mantiene la paridad 0 por 0, Javi. A los 10 minutos, si eres tú el que busca su propio estilo, para tener la mejor elegancia, no olvides visitarnos en Martirreno 3561 Peñalolén, Santiago, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Y también reiterarles que mañana estaremos con el clásico universitario femenino, un formato radio, con la previa de las 12.15, 12.05 horas, desde el Estadio Nacional, para la Universidad de Chile, y la Universidad Católica, categoría adulta. Bien, para reventar el equipo del AXI italiano, balón que lo quiere recuperar, Palestino, por medio de Javiera Martínez, otra con Antonia Becerra. Viene Becerra, cargando Becerra, Becerra para tocar ya rápidamente con Mariel Pastenes. Pastenes, el centro, le queda a quién, a Maestro Tapia, Tapia, se la quieren dejar a la propia número 18, Javiera Martínez. Bien, para reventar era Alexandra Torres, apareciendo Maite Tapia, segurísima, la pancha Garrido, para quedarse con el balón, teniendo 11 del segundo tiempo, reiterar, que mañana transmite en formato visual directivi, por eso nosotros nos vamos en formato radio en sí, Coco. Así es, porque no vamos a dejar de transmitir el fútbol femenino, además, qué lindo es el formato radio, le da otro, no, y además tiene otra magia también, la radio es un medio de comunicación precioso, que finalmente es el pionero de todo lo que vino después, así que vamos a estar en formato radio, un formato que no pueden haber silencios, donde nosotros le hacemos, le dibujamos la imaginación a través de nuestras palabras, así que muy bonito lo que vamos a ver mañana, ya lo vimos, a la gente le gustó, así que los invito también a eso, que si tiene directivi, que ponga directivi, pero que escuche los relatos y las narraciones, la transmisión de pasión de hincha, que lo hace con pasión, por supuesto, lo dice la palabra. A jugar palestino con lanzamiento libre, para buscar a Maite Tapia, que le baja muy bien con el muslo, para tocar, por qué no con Baitere Ríos, Antonia Becerra, para despejar, a buscar a Mariel Pastenes, balón que recupera a Millaray Fuentes, esta vez viene en el trabajo de la anticipación, era la propia Mariel Pastenes, otra para la número 18, Javier Martínez, tocando rápidamente para él, la con yujeda, balón que revienta al lado exitaliano, viene ahí para recuperar la Cati Muñoz, la Cati Muñoz, otra para jugar palestino, en la zona media, esta es Antonia Becerra, acelerando, colocándole velocidad a Nitro, con Mariel Pastenes, va a ver lateral defensivo, favorable para el lado exitaliano, lateral, volvería Andrópolis, Javier. Muy bien, lo que quiere hacer palestino, de comenzar a formar, de entender, que el juego táctico, se debe hacer desde abajo, ahora, si a eso le colocamos, velocidad de reacción, y además le colocamos, la velocidad necesaria, créeme, que podrían ser, bastante acertados, lo que podría hacer palestino, llegando al arco. Cuando va a haber, lateral ofensivo, favorable, para el equipo, de las Itálicas, tenemos cuánto, 13 ya del segundo tiempo, se mantiene el 0-0, aquí en el estadio, Los Nogales, ¿tú lo vies por dónde? Por el Facebook Live, de Pasión de Hincha, agradeciendo, la sintonía que hay donde, la pasión para el deporte, nunca, para cuando, ya juega, Saray Gárate, pelota que la quiere recuperar, Baitear de Ríos, balón que lo levanta, Alexander Torres, para buscar, a la 9, a Villaray Fuentes, cabezazo ofensivo, viene Fuentes al centro, va a ver finalmente, seca desde el fondo, favorable para Palestino, en 12 minutos, ya del segundo tiempo, en sí Javi. Las mejores empanadas, con sabor chileno, están en un solo lugar, visítanos en salida oriente, del metro El Llano, comuna de San Miguel, y el Salato, tu mejor opción en comida. Para reventar, Palestino, en el tiro libre, a buscar a Mariel Pastenes, y recuperar también, Saray Gárate, que la manda, lateral defensivo, favorable para la Baizana, y se tienen que acelerar, si es que quiere ganar, el equipo de las Árabes, aquí ya juega, Mariel Pastenes, Pastenes, para buscar a Valentina Campos, y para sacar, quería Isabel Sepúlveda, va a ver tiro libre, en favor del equipo, del Verde de los Valles, que es el equipo, del Audax italiano. Las niñas, ya no son tan chicas, se están transformando, en grandes mujeres, Toti Sport, te acompaña, Toti Sport, la marca femenina, futbolera. Ay, 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 cuando no alcanzaba a llegar, Martina Escudero, le faltó gasolina, para llegar a ese balón, va a haber saque de banda, en materia defensiva, para el equipo, de José Tavilo, que igual a 0 a 0, y con esto estaría subiendo un punto, y quedando, todavía, en el liderato, en sí, Javi. Vamos a agradecer, a quienes están conectando, con nuestras redes sociales, a Ramón Alarcón, que dice, saludos a mi sobrinita, Pia Ulloa, lo más grande, a Coque Arabia, que en saludo ahí, a nuestro querido, arquerazo del Tino Tino, Fabián Cerda Valdés, un saludo para ustedes, a Karen Macarena Bravo, que dice, saludos a mi linda hija, Martina García Bravo, a Fanny Rodríguez, que dice, Marcia Vivero, Nayito está jugando, con la 15, y así mismo, recuerde contarle, a todos sus amigos, que estamos, llevando para ustedes, lo mejor de esta categoría, sub 15, en el campeonato, nacional femenino, 2019. Pelota que la recupera, el lado del italiano, buscando, en un acero, muy bien en el trabajo, de la reconversión de Mencillo, al momento de, ir a buscar el balón, el equipo de Palestina, se tiene que ordenar, y jugar, de manera rápida, a buscar a Baitiere Ríos, esta es Martina Escudero, a pelear, y a dar el pase filtrado, a Nadia Red Varela, ahí, quiere ir a buscar con todo, con tan, era, la número 18, Jaira Martínez, va a ver, lateral defensivo favorable, para Palestina, agradecer también, al portero de Palestina, y también, a todos los jugadores palestinos, que si quizás, están viendo esta transmisión, también, Coco. Sí, muchas gracias, quienes confían, por supuesto, en nuestro trabajo. Es la unión, que también se necesita, en todos los deportes, también, Coco. Así es, bueno, con todo lo que está pasando, también, respecto al partido de Palestina, y Colo Colo. Y por eso, no se va a poder jugar el clásico, ahí, en el CDA, entre la Uy Católica, nivel sub-17. Y qué lamentable, eso es lo que tenemos que decir, finalmente, no se deja, porque, las barras son, hacen de manes, eso es lo que no quiere, la municipalidad de la cisterna, o sea, tenemos un claro ejemplo, de que no podemos repetir patrones, y eso tenemos que dejarlo fuera, del fútbol femenino, las barras tienen que cambiar, de ahora en adelante, por eso siempre invitamos, también, a las barras de los equipos, a cambiar los cánticos, de los clubes, a sumarle, eh, positividad, apoyo a las muchachas, y cambiar los cánticos, porque, no es, para qué, para qué denigrar, estamos tratando de que esto cambie, de cambiar la mentalidad, tanto de los futbolistas, como del fútbol, porque si lo podemos hacer, en el femenino, puede ser también un ejemplo, para lo que pase, posteriormente, en el fútbol masculino, contarles también, a las personas, que Pasión Fútbol, nuestro programa, dedicado al fútbol femenino, entró en una unión maravillosa, con más de 10 medios, de, eh, bueno, de todo tipo de información, sobre el fútbol femenino, revistas, eh, páginas web, blogs, de información, medios digitales, medios digitales, todos, pertenecientes, de ahora en adelante, a la MUF, la asociación de medios unidos, por el fútbol femenino, así que los invito también, a que entren, a la, a Instagram, para seguir, esta nueva página, a MUF Chile, en Instagram, para que entre información, de todas las páginas, más de 10 páginas, de Instagram, con información, constante, y en el momento, de fútbol femenino, estarán unidas, en esta, eh, asociación, para que todo el mundo, vaya a MUF Chile, en Instagram. Lamentablemente, se va a ir Perla Sánchez, y para darle paso, porque no, a la número 14, Genesis Sánchez, Génez y Génez, quiero decir, acá en Palestino, que se mantiene, el 0 a 0, viene el lado de Axe Italiano, a buscar, Miguel de Fuentes, espectacular, Antonio Becerra, disparó, cuando había falta, antes en ataque, va a haber tiro libre, favorable, para, para, para Palestino, que sigue igualando, 0 por 0, aquí en el estadio, Los Nogales, Coco. Sí, y toma una postura, eh, de ataque agresivo, ahí a Doax Italiano, en el buen sentido de la palabra, donde toma el control, abre el juego, por la banda izquierda, y prepara, deja el espacio, para poder rematar, le da la confianza, eso es lo que finalmente, tiene que hacer, formarse bien Palestino, desde atrás, porque, eh, si hay espacio, cualquiera, va a querer disparar. Cuando va a haber, saque de fondo, se va a reponer, de manera rápida, por medio, de Catherine Muñoz, para voy a buscar el largo, porque no, Mariel Pastenes, a Maite Tapia, a Valentina Campos, a Vaitire Ríos, ese cuart, teto mágico, que tiene, el equipo de José Tavilo, ahí de tres cuartos de cancha, hacia arriba, pelota que la tiene, Antonio Becerra, pelota que la quiere acelerar, quiere ir a buscar el balón, Mariel Pastenes, la dejó salir, finalmente, Javiera Molina, va a haber, lateral expansivo, en favor del AVEX, y del italiano, Javi de la Peña. Saludos a nuestros amigos, que también dejan su comentario, con mucha pasión, a Zaira López, que dice, vamos Javi Molina, Álvaro Ojeda, vamos Connie, la número 13, máquina Edmundo Tavilo, saludos amigos, Zaira López, que dice, vamos Audax, a la Fanny, Fanny Rodríguez, bien digo, vamos Audax, y también, como la Fanny Rodríguez, que invitó a Cristian Reyes, recuerda invitar, bien digo, a todos tus amigos, a que se conecten con nuestra plataforma, de pasión de Incha, recuerda que puedes dejarnos tus saludos, opiniones del partido, y elegir a tu jugadora favorita, con el hashtag, FUTFEM, en PDH, somos pasión de Incha, acompañando, las futuras promesas, del fútbol femenino, recordar que en mente, al segundo tiempo, ingresó en Palestino, Genesis Cháñez, y salió, lamentablemente, Perla Sánchez, con la número, ocho, cuando el balón, ya está, en favor de Palestino, bien, para reventar, la propia Anto Becerra, a buscar a Mariel Pastenes, señoras y señores, para buscar la salida, limpia y clara, por medio, de Valentina Campos, cabezas ofensivo, del italiano, por medio de Alexandra Torres, y el balón que llega, a las manos de Catarina Guajardo, la guardameta número uno, de Palestino, 21, ya del segundo tiempo, en sí, Javi. Así es, recordamos que estamos escuchando, el segundo tiempo, de Palestino versus Audax, italiano, por la categoría, sub 15, por el campeonato, nacional femenino, 2019, somos pasión de Incha, poniendo de moda, la era del género femenino. Ay, no le alcanzó a parar, Josefa, la Pepa Muñoz, va a ver finalmente, la saque de fondo, más bien, que ese, en Pará de Sinsalato, favorable, para Palestino, que sigue volando, 0 a 0, aquí en el estadio, Arturo Rojas, de los Nogales, de la Comuna, Estación Central, Coco. Y Audax italiano, toma el control, del partido, ya en este segundo tiempo, si bien no llega al gol, constantemente, se mantiene atacando, Palestino no logra salir, no logra despejar, muchos errores, en la salida, muchos errores, en la entrega de pases, y eso es lo que está provocando, que el control siga en el equipo de Audax. Cuando ya saca rápidamente, Palestino, buscar a Mariel Pastenes, 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 mire Pastenes, el disparo, la portera, Pancha Carrido, y eso debe hacer el elenco de Tavilo, rematar de fuera del área, si es que no puede entrar, cuando tenemos ya, 22 al segundo tiempo, Javi. Qué bueno eso, de que ya pueden estar generando remates al arco, pero tal como eso, hay que recordar, que las jugadas también se pueden realizar en equipos, si voy, y siento que tengo dos personas, que me están haciendo un marcaje, tengo que recordar, que hay tres compañeras más, que están a mi lado. Cargando Saray Garate, viene Garate para el lado, Exitaliano, muy bien, en ahí el bloqueo posterior, la número 5, que era en sí de Palestino, y finalmente, córner favorable para la escuara del Audax Italiano, y acá puede caer, porque no, mediante la vía aérea, para la escuara de Betsabe, Orellana. Con el apoyo de la barra que aquí tiene Audax y Palestino, bastante cosas se podrían hacer, porque por parte de los apoderados, nada que decir, excelente la barra, se han portado increíble, ninguna grosería creo que he escuchado, y eso se agradece, ¿por qué? Porque hay niños, y recuerde que si queremos mejorar las generaciones, todo tiene que partir por tratarnos bien. Catalina Guajardo para quedarse con el balón, 22 ya del segundo tiempo, y vuelan 0-0, las árabes y las itálicas, tú lo vives por dónde, por el Facebook Live de pasión de hincha, acá cuando ya remataba la propia Maestra Tapia, vale campo, vale campo, vale campo, vale campo, vale campo, espectacular soberbia, la defensa de Audax Italiano, no me lo puedo creer, cuando era el 1-0 de Palestino, Coco. Sí, impresionante la jugada, que se viene el contraataque de Audax. Nayarit Varela, cargando la velocidad de una locomotora, viene Varela, espectacular, Guajardo, Catalina Guajardo para quedarse, y a dañarse del balón, y esto se mantiene 0-0, aquí en los Nogales, estación central. Oye, impresionante ahí lo que hizo la portera de Audax Italiano, en ese intento de gol, salió a achicar sin problema, seguridad, es lo que la ha caracterizado el día de hoy. La pancha Garrido, exactamente. Cuando ya revienta nomás Francisca, para buscar a la Pepa Muñoz, muy bien en la anticipación, Mayteres Ríos, para mandarla al lateral defensivo, Javi. ¿Quieres un nuevo corte de cabello? Barbería Andrópolis es la solución. Encuéntranos en Martirreno, 3-5-6-1, Peñalolén, Santiago. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Y soberbia, Javiera Molina, ahora esta vez para, mandarla al lateral defensivo, para el Lax Italiano, Antonia Becerra, pidiendo la compañía, de Mariel Pastines. La salida que tiene que ser rápida, porque no, va a haber lateral favorable, para el equipo de quién, del Lax Italiano, de Palestino, todavía aún no pudo ilucidar, que va a ser para el Audax, finalmente en Cijavi. No olvides contarles a tus amigos, que pueden escuchar lo mejor del fútbol femenino, por Pasión de Incha. Somos Pasión de Incha, llevando a sus almas, el encuentro entre Palestino y Audax, Italiano. ya para jugar y buscar el Adax, ¿por qué no? a la Pepa Muñoz. Esta es Josefa, levantando el balón, para buscar la sincronización, con Alexandra Torres, cae, es ofensivo de las Itálicas. La vale Campos, quiere hacer la marca ahí, muy bien, Genesis Yáñez, esta es Yáñez, balón que lo recupera, Alexandra Torres, para encender las turbinas, como un avión comercial, balón que recupera, la número 18, Javiera Martínez, viene ahí en el trabajo, de la cobertura, pero bien para recuperar, Valentina Campos, esta es Campos, se gira como un trompo, ahí apareció la marca, la marca de quien, de Martínez Cudero, en compañía de Nayarit Varela, lateral ofensivo, favorable para Palestino, Coco. Así es, y varios cobros, laterales erróneos, no sé si la jueza, no lo verifica, no lo veo, de verdad que la jueza asistente, se está equivocando, porque te creo uno, que haya, pero han sido tres cobros, erróneos, de lateral, que son a favor de Palestino, y los cobra a favor de Aouda. Lateral ofensivo, favorable para Palestino, tenemos el 0 a 0, en cuanto, en 26 ya del primer tiempo, agradeciendo la sintonía, de toda la gente, y también que se suma, a todos los deportistas, y futbolistas, que también siguen, pasión de hincha, hasta ahora, de la mañana, cuando acá se mantiene el 0 a 0, en los nogales, Coco. Sí, lo que decíamos, y lo que justo había dicho Javiera, con respecto a la barra, y al comportamiento, que ha estado impecable, a pesar de esos cobros, porque se han hecho gritos, el profe es para el otro lado, pero no han salido garabato, ni nada, así que también, qué bueno que dejen hacer su trabajo, si hay errores en la cancha, bueno, ya no podemos hacer nada, desde afuera. Ahora la contra, que le arma Lápez Pa Muñoz, para el AVEX italiano, Nayaret Varela, pelota que la tiene el AVEX italiano, 27 del segundo tiempo, a buscar a Varela, viene Nayaret, viene Nayaret, cuando ahí finalmente, saque de fondo, favorable, para el equipo palestino, lo quiere, lo va a hacer, Caterina Guajardo, finalmente se la van a dejar, a la número 5, de palestino, que ya va a reventar, para buscar, ¿por qué no Baitere Ríos, eh, Javi? Gran temática, y gran tema de contenido, es el arbitraje, en este caso, hay que decirlo ya, pasó con Santiago Morning, con la sub 17, también ha pasado, con la categoría, adulta, que ha sido con palestino, y ahora nuevamente, lo viene siendo, con la sub 15, habrá que comenzar, a hacer algo, que es lo que debería, comenzar, a facilitarse, para que, bueno, aparte del barque, claramente sabemos, que no podemos traer, pero, que otras cosas, o que mejoras, podríamos traer, a este fútbol femenino, para comenzar, a que este trabajo, de las, árbitras, sea lo más claro, y equilibrado posible. Yo creo que todo esto, se tiene que mejorar, en base, a más partidos, para las árbitras, y también, a todos los árbitros, que vienen recién saliendo, en la categoría, sub 15, cuando va a haber, tiro libre favorable, para palestino, cuando, haya falta, hacia Baitere Ríos, si, finalmente fue una mano, una mano, después de un rebote, claro, se reclama, que fue a propósito, vi que intentó detenerla, para que no saliera afuera, pero con, no con una intención negativa, así que tarjeta, no es necesario, si, tiro libre, que ya lo va a ejecutar palestino. Javiera Martínez, 40 metros de la portería, de la pancha Carrido, viene Martínez, dos mujeres en barrera, puede ser, por qué no, el 1 a 0 favorable, para el equipo, de las paisanas, para por qué no, se suban todos, al camello, acá en la, en la comunitación central, en el estadio de los Nogales, acá se viene, Javiera Martínez, Martínez, el centro, cabezazo defensivo, del Lax italiano, va a haber, otro secret de banda, esta vez, Barbería Andrópolis, favorable, para palestino, Javi. Así como la Fanny Rodríguez, invita de a poco, a poco, a poco, a toda la gente, a sintonizar con nosotros, y le envía, un cariñoso beso, a su amiga, Nayi de la UDAX, italiano, recuerda que tú también, puedes conectar, con nuestras redes sociales, darnos tus saludos, opiniones del partido, y elegir, a tu jugadora favorita, con el hashtag, FUTFEM, en PDH, somos pasión de hincha, acompañando los sueños, de las futuras campeonas, de América, para reventar, el equipo de ex-italiano, en tiro libre, tenemos ya cuántos amigos, 29 del segundo tiempo, y se sigue manteniendo, el 0 a 0, acá en la comuna, de Estación Central, ya para reventar rápidamente, Isabel Sepúlveda, para reventar palestino, cabezazo ofensivo, de Millaray Fuentes, Antonia Becerra, que la manda, al lateral ofensivo, favorable, para el ex-italiano, Saray Gárate, pide compañía, rapidez, a sus delanteras, a sus compañeras, también, quien se empieza a mostrar, es José Falapepa Muñoz, cuando había falta, hacia Baitiere Ríos, tiro libre, favorable, para las tinas, Baitiere Ríos, la más pequeñita, de la cancha, notable, tiene una potencia, en la pierna, impresionante, me recuerda, Ámbar Figueroa de Wanders, sí, ha llegado a las pelotas, con jugadora, mucho más grande que ella, y su pie intacto, ahí, así que, bueno, como se está entrenando, la jugadora, es la clave, va a pelear, va a recuperar, enfrenta, busca, maravilloso, Maite, viene Tapia, cargando Tapia, vencita el peligro, pero ahora la contra, la quiere armar, el equipo de las Itálicas, muy bien, ahí, en el trabajo, de la recuperación, y en la inteligencia palestino, Mariel Pastenes, pide en fracción, nada concede, Yomara Salazar, va a haber lateral ofensivo, favorable, para la Sara Bejaví, una mujer, puede hacer de todo, Toti Sport, lo sabe, Toti Sport, la marca femenina, futbolera, cuando va a haber lateral ofensivo, favorarle para las Baizanas, Antonia Becerra, 30 ya del segundo tiempo, Maite Tapia, la pelota que se en propiedad de Javiera Molina, que la revienta para buscar a Alexandra Torres, Antonia Becerra, en el paso filtrado, irá a llegar, Mariel Pastenes, no alcanzó a llegar, por eso la deja salir, Javiera Molina, va a haber, saque de fondo, favorable, para el Audax italiano. Acompañamos el sueño, de las futuras promesas de Chile, pasión de Incha, transmitiendo lo mejor, del fútbol, del campeonato nacional, femenino, 2019, recuerda, que estamos escuchando, el segundo tiempo de Palestino, versus Audax italiano, por la categoría sub-15, resultado hasta ahora, 0 a 0. Balón que lo recupera, lo quiere recuperar más bien, la número 5 de Palestino, cuando va a haber lateral defensivo, favorable, para, ofensivo más bien, para el Audax italiano, que se apura, que se tiene que apurar, si es que quiere, ganar este encuentro, Alexandra Torres, saca muy bien Palestino, a buscar la Vale Campos, muy bien ahí, en el trabajo, de la anticipación, Isabel Zapúlveda, cuando va a haber, saque el lateral, más bien, en Pará, el Salato favorable, para las faizanas, Alexandra Torres, cuando hay falta, de la jugadora, de Palestino, va a haber, tiro libre, favorable, para las itálicas. Hay que recordarle, a las niñas, que existen distintos tipos, de poder parar un pase, y ese término de pase, en este caso, perfectamente, podría ser, detener el balón, fijarse en la jugada, donde está mi compañera, para luego dirigirlo, porque así, vamos a ir a puro pelotazo, todo el tiempo. Bien, para sacar, Caterin Muñoz, la contra que la arma, Genesis Yáñez, Yáñez, para la Vale Campos, muy bien, el trajo, del anticipo, de la cobertura, el equipo del Axe italiano, cuando tenemos 32, del segundo tiempo, se mantiene el 0-0, aquí en el estadio, Los Nogales, cuando va a haber, esta vez, lateral, Barbería Andrópolis, favorable para las Itálicas. No olvides contarles, a tus amigos, que pueden escuchar, en vivo, lo mejor del fútbol femenino, por la plataforma, Facebook, de Pasión de Incha, así mismo, recuerda, que tú después, puedes volver, a verlo, ¿dónde? por la plataforma, YouTube de Pasión de Incha, somos PDH, acompañando, lo mejor del campeonato, nacional femenino, 2019. A buscar rápidamente, Nayaret, Varela, Balón, que lo recupera, Palestino, a buscar a la Vale Campos, Balón, que lo quiere aguantar, el lado de Axe italiano, muy bien, la Vale Campos, ahora viene, Maíz de Tapia, pero, la han anulado, de manera espectacular, mediante la marcación sonal, el equipo del lado de Axe italiano, aquí ya para jugar, Antonia Becerra, otra, ya con Maíz de Tapia, tiene campo para rematar, prefiere encarar, a la velocidad, de una locomotora, pide infracción, nada concede, Yomara Salazar, por eso va a haber, saque de banda favorable, para las árabes. Así es, una falta que acusaba, y Maíz de Tapia, se detiene la jugadora, tiene que continuar, si no hay pitazo, no hay cobro, y perdió una posibilidad, notable, de haber abierto el marcador, con esa jugada. Por supuesto, pudo haber también rematado, mucho antes, fuera del área, cuando acá hay lateral, favorable para Palestino, Maíz de Tapia, muy bien, Javiera Molina, para mandarla, al lateral, favorable, para la escuadra de Palestino, nuevamente. Yo creo que, así como lo dice, la Coco Golcí, si yo no escucho, el pitaje del árbitro, no puedo detenerme, porque puede ser, una jugada clave, para generar la instancia de gol. No podemos jugar, pensando en el arbitraje, las muchachas tienen que jugar, pensando en que están jugando bien, y lo están haciendo, el arbitraje queda totalmente exento, en ese momento, responsabilidad de ellas, de las jueces. Así es, me encanta, amigo Hierro. Cuando va a haber lanzamiento de esquinas favorables para Palestino, tenemos ya 34 del segundo tiempo, y sigue la igualdad 0 a 0, pero qué partido estamos viendo, acá en los Nogales, Javi. Y así, con pasión, puro amor y dedicación, con ingredientes, perfecto, es lo que Il Salato, bien digo, tiene para ti, Il Salato, la mejor opción en comida. Cuando ponía el efecto ese balón, Mariel Pastenes, pero segurísima la pancha Carrido, y ahora viene Josefa, la Pepa Muñoz para el Avax Italiano, la baja con la cabeza, dentro del área, quiere hacer, va a lanzar el centro, quiere hacer un buen desdoblamiento individual, ahí aparece el marcaje, de Catrey Muñoz, va a ver, córner, lanzamiento de esquina, desde la izquierda, favorable para el equipo del Avax Italiano, cuando entró el clásico perrito a la cancha. Así es, clásico de cualquier partido, y este no podía estar exento, tenemos las mascotas, nuestros queridos amigos fieles, que siempre están interrumpiendo, y agradeciendo, y compartiendo, así que ya se está reanudando el fútbol para ustedes, categoría sub 15, con lo mejor del campeonato nacional femenino 2019. Ahí viene el centro de la Pepa Muñoz, cabeceaba, cabeceaba la Isabel Sepúlveda, ahí más bien, para pegarle con la cabeza, y se que de fondo, favorable para Palestino, pero de qué manera, y llegó claro, el equipo de Betzabia Orellana, cuando cuidado venía el remate, muy bien la Cata Guajardo, la tiene que despejar Palestino, pero cuidado Nayarete Varela, ahora sí va a haber lateral ofensivo, favorable para las Itálicas Coco. Así es, y es lo que tienen que intentar, ya empezar a probar desde distancia, muy bueno ahí, lo que intentaba la jugadora de Audax Italiano, esta vez lo pudo despejar la portera, pero es lo que tiene que intentar, si no alcanzan a llegar adentro. Varela bien para sacar, Vaitiare Ríos, el fútbol que lo comanda Palestino, Valentina Campos, a brotes del Centrón de Seguridad, Audax Italiano, a Maite Tapia, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí señoras, sí señores, Maite Tapia, ¿en cuánto? 36 del segundo tiempo, abre la cuenta, aquí en el Estadio Los Nogales, de la Comuna Estación Central, mediante la bujanza, la unidad, la unión, y nos gana un a cero, como diría el himno, aquí en Los Nogales, un a cero, y todos los días, ¿por dónde? por el Face Un Live, de pasión de hincha, para todo Chile, el club de terráqueo, Coco Estadela. Así es, era lo que decíamos, un balón filtrado, maravilloso, ahí para Maite Tapia, una delantera que no falla, se sacó a la portera, se atrevió, tuvo la confianza, la serenidad de hacerlo, y abre la cuenta, cuando ya está terminando el partido, pone el uno a cero para Palestino. El 6 de virtud, de los equipos de José Tavilo, como lo diría el himno, Baisano, pelota que la tiene, Millaray Fuentes, pierde un a cero, el adagitaliano, tenemos 37 recorridos, del segundo tiempo, donde gana las tinas, por un a cero, con golazo más bien, de Maite Tapia, quien se pasó, a la guardameta, a la pancha Carrido, pero cuidado, que ahora adelantó, su línea futbolística, el adagitaliano, Varela, Nayaret, Soberbia, Lanto Becerra, para mandarla, ¿dónde? Al córner favorable, para el adag. Hierco lo dijo, primer gol del encuentro, abre la cuenta, y los motores de arranque, este partido está que arde, Palestino, Audax, italiano, cero, somos pasión de hincha, acompañando el campeonato nacional, femenino, 2019. y va a venir el centro de Sepúlveda, ¿cuándo? Va a subir rápidamente, cuidado, ¿cuándo? Ya va a jugar rápidamente, el equipo, de, el, de la base italiana, 38 del primer tiempo, ¿cuándo? Se ha caído todo, pero todo sigue funcionando, ¿cuándo? Sigue ganando, acá palestino, Maite Tapia, por el fútbol, ley de basión de hincha, 38, ¿cuándo? Aún no se ranuda, muchas gracias, de verdad. Va a haber rápidamente, lanzamiento de esquina, 38 ya de la segunda etapa, cuando va a subir, Millaray Fuentes también, Josefa, Lapepa Muñoz, y también Nayaret Varela, para el juego aéreo, para buscar el empate, mediante la vía aérea, cuando ya hacen el trabajo de activación, las árbitras de la categoría, la serie adulta. Seguimos insistiendo, la árbitra seguirá deteniendo, cada vez que sienta, que hay algo que no está funcionando, es hora de aprender, y es hora de aprender rápido, para que así, no se siga alargando el tiempo, y el juego sea efectivo. Va a venir el centro, del ex italiano, a buscar, era la cabeza de Martina Escudero, ahí saque de fondo, favorable para Palestino, 30 y medio del segundo tiempo, y con esto, va a quedar puntero, momentáneamente, a lo que haga Colo Colo después. Si la niña quiere entrenar fútbol, no olvides solicitar, tu tenida personalizada, llamando al más 569-733-773-15, 7337-7315, Toti Sport, la marca femenina futbolera. Bien, para despejar, Antonia Becerra, y ahora viene, a la velocidad de una locomotora, la Vale Campos, mejor como un auto, Fórmula 1, el centro, Tapia, posición de adelanto, decretaba, la segunda jueza asistente, Elizabeth, a la red con Coco. Así es, cuando ya tenemos, tiempo cumplido, aquí en el estadio, Los Nogales, Palestino 1 a 0, gol de Maite Tapia, que quería poner el segundo, ahora ya terminando el partido, todavía no tenemos claro, cuánto será lo que adicionará la jueza, pero continúa el juego. Cuando ya va a reventar rápidamente, al lado exitaliano, a buscar a Martín Escodero, buscando el empate, la igualdad, a Nayaret Varela, ahí ya la tiene que sacar, el equipo de las Baisanas, muy bien la portera, Catalina Guajardo, para quedarse con la esférica, para reventar el largo, a buscar a Génesis Yáñez, y a Maite Tapia, balón filtrado, aquí se viene, a la velocidad de una motoneta, quería Mariel Pastini, muy bien la guardameta, la pancha Garrido, Maite Arria, espectacular anticipación, balón que quiere recuperar, el equipo de las Baisanas, por medio de Tapia, el remate, y segurísima la pancha Garrido, dueña llama del balón, en cuento, en 41 del segundo tiempo, y en 41 minutos del segundo tiempo, recuerda que tú también puedes elegir, a tu jugadora favorita, con el hashtag, FUTFEMP en PDH, así como Fanny Rodríguez, que dice, Naya debe ser la Naya, la locomotora, saludos a Pillonarropita, a Sara Antonieta Varela, que dice, grande mi sobrinita, vamos Nayita, eres la mejor mujer, eres hermosa, te quiero muchísimo, Griselda Rosa, que dice, vamos Jimena Astorga, fuerza, eres buena, Pamela Andrea Lazo, dice, no hay nada más noble, que ver el perrito, en la cancha, Fanny Rodríguez, que dice, aguante a UDAX, Cari Guerrero, que da sus palmas arriba, Pato Rivera, felicitaciones a la Maite Tapia, y Irene González, que dice, buena Maite, recuerda que tú también puedes elegir, a tu jugadora favorita, con el hashtag, FUTFEMP en PDH, querido amigo Yerco, para ti, cuál sería tu jugadora, voy a quedar con la labor, de Baitere Ríos, como la crack de este partido, en sí, por lo que juega el dinamismo, y lo que promete, para el fútbol femenino chileno, aquí ya juega, la Connie Gutiérrez, pelota, que la quiere buscar, Jimena Astorga, bien, para reventar, la propia Connie Gutiérrez, pelota que la tiene, Isabel Sepúlveda, cuando terminó, este encuentro, señoras y señores, lo ganó Palestino, mediante la mojanza, la unión, como le dice el himno árabe, acá, con lealtad, con soberbia, con unión, como tiene que ser en la vida, 1 a 0, con gol de Maite Tapia, en los 36 del segundo tiempo, para quedar, como punteras, hasta el momento, acá con 9 unidades, trafencer por 1 a 0, el AX italiano, Javi. Así es, tú lo has dicho, querido amigo, agradecemos a quienes compartieron con nosotros, a través de nuestra plataforma, Pasión de Hincha, tuvimos un espectacular encuentro, en esta categoría, sub 15, por el campeonato nacional femenino 2019, agradecemos a ambas escuadras, a Audax, a Audax, italiano y a Palestino, porque lo jugaron, y porque lo hicieron, con gran sintonía, y con gran pasión, vamos a felicitar a Palestino, con una victoria, bien grande, sobre Audax, italiano, sin olvidar, que Audax, es un gran competidor, dentro de la cancha, ya lo saben, ya se lo dijimos, ya se lo contamos, usted escuchó, este gran encuentro, de la categoría, sub 15, por el campeonato nacional, femenino, 2019, vamos a agradecer, a nuestro querido amigo, Juan Cisterna Escobar, quien felicita, a las chicas, y nosotros también, nos vamos a unir, en esas felicitaciones, cuando, se termina, y se finaliza, con este cuadro, y, círculo, de honor, donde, se están reuniendo, las árbitras, los jueces, con ambas escuadras, para conversar, y sacar, lo mejor, de lo que ha sido, este partido, lo recordamos, y se lo contamos, estamos, en directo, desde, las canchas, de los Nogales, aquí, en nuestra querida, en mi querida, comuna, donde yo, crecí, donde estudié, en la estación central, así que, un beso caluroso, a cada uno, de ustedes, quienes, nos están acompañando, a través de nuestra, plataforma, pasión de hincha, recuerde, que se viene, la categoría, adulta, inmediatamente, vamos a hacer, un corte, no se olvide, no se vaya, vaya a buscar, agüita, vaya al sanitario, a las 11 de la mañana, llevaremos, lo mejor, para ustedes, de esta categoría, adulta, por el campeonato, nacional femenino, y también, estamos realizando, una campaña, y esta campaña, se llama, quédese para la sub 17, porque si, hay muchas personas, que dicen, la gente de al medio, el hijo de al medio, y el equipo de al medio, son los menos, cuidados, y si, usted tiene razón, a mí también, me pasa, hay mucha gente, que se olvide, de la gente, de al medio, pero aquí, no lo queremos hacer, nosotros queremos, queremos que, todas las chicas, tengan, también, a las personas, que lo sigan, así que, usted como campeonato, nacional femenino, y como persona, que nos sigue, nos acompaña, recuerde quedarse, a la categoría adulta, y quedarse, a la categoría, sub 17, porque tenemos talento, y queremos, que esos talentos, usted también, lo esté visualizando, y lo esté viendo, así que, una llamada, un llamado, a todos nuestros amigos, a toda la gente, ahí de palestino, de audax italiano, de Everton, que es lo que se viene, a toda mi gente, de Concepción, de Iquique, de Temuco, a todo mi ámbito, nacional, regional, y mundial, que se venga, y que sintonice, con nosotros, este campeonato, nacional femenino, 2019, ya lo dijimos, no se olvide, que este lunes, llevaremos, lo mejor para usted, a través de nuestro programa, Pasión Food Fan, con la invitada, Ana Cruz, excelente, de la Roja Femenina, goleadora histórica, del Foto del Femenino Chileno, algo excepcional, para nosotros, como pasión de hincha, queríamos tener, una pionera, que aparece en el libro, Batida de las Pioneras, queríamos también tener, a la profe Isabel Berrios, pero vamos a tener, a una, quizá Ana Cruz, pero ya prontamente, ojalá también tener, a la profe Isabel, para que nos cuente, como fue eso, de formar a Carla Guerrero, y también aguanta, otras más jugadoras, de la Universidad de Chile, también Javi, obsesionado, con la Carla Guerrero, pero está bien, que lindo tener, obsesiones como de esa, Gipsy Ojeda, cuántos hermanos, a ti que son también, que fueron también, oye, saludo para Gipsy Ojeda, que estuvimos hablando, ayer, antes de ayer, bien digo, y está muy bien, practicando, fue la única jugadora, de los dos partidos amistosos, que jugó el Cáceres, la única jugadora, del equipo, que jugó los partidos, completos, los 90 minutos, así que eso quiere decir, que está haciendo, un trabajo maravilloso, un beso, y un abrazo, a la distancia, Gipsy Ojeda, que está en España, mira, felicitaciones para ella, y recordar, a toda la gente, que, esto se puede lograr, y Gipsy, es tal cual, un vivo ejemplo, de que los sueños, se pueden hacer realidad, y que uno puede trabajar, y ganar plata, en lo que tanto, le apasiona, vamos a irnos, a un corte, recordando, que se viene, la categoría, adulta, no lo olvide, no se vaya, somos pasión de hincha, llevando para ustedes, lo mejor, del fútbol femenino, vamos a irnos,